y está y con esto se ponen en ventaja y se acabó el cuidado buena buena un golazo lo que hace ha dado una clase de geometría con ese tira libre Marito fíjate los compañeros se agarran la cabeza no se lo pueden creer buena buena muchachos entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Neider Jezi muy buen balón al espalda de la defensa ¡Gracias!